Un emprendimiento innovador en el NEC Chasuta es la producción de aceite de coco y la elaboración de jabones en la localidad de Yucanayaca. Yo he empezado con pocas pequeñas cositas, no tenía los moldes, no tenía los implementos necesarios como para poder producir estos jabones. Entonces gracias a Dios y gracias al programa de Foncodes que ha invertido para poder mejorar, para poder sacar adelante todos estos productos. El primer concurso que yo gano, me entregan una extractora para hacer aceite y una picadora de coco también, me ha ayudado bastante a mejorar la producción de aceite y a su vez para hacer los jabones de coco. He podido concretizar tres productos, uno de ellos es el matico, el sangre de grado y el jergonzacha. Con esos tres productos estamos trabajando lo que es parte medicinal. También estamos haciendo jabones de esfoliante para bañar, para lavar la ropa y que nos está yendo muy bien. Los jabones son pedidos por el público en el mercado local, regional y nacional. Estoy haciendo envíos a Lima, estoy haciendo envíos a Tarapoto, vienen los clientes acá mismo a llevar y se quedan cada vez más impresionados. Tengo todos los permisos para venta, registro sanitario, para poder vender estos productos sin ninguna dificultad. Y eso es lo más valioso que Foncodes están poniendo esa mano para que los agricultores o para que las familias salgan adelante. ¡Por favor, a Seiba!